Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sin infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi amor Ay Hermano El diálogo Y que goto con mi gusto Este es el martillo que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pepio hagan que el cloma de mí Y aunque yo quisiera No podría olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sin infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando Que estás acabando con mi amor Que estás acabando con mi amor A la carne fría, a la carne fría, a la carne fría. A la carne fría, a la carne fría. ¡Ay, quiero! ¿Cómo te quieren esa mierita? Ya, mi me dice. Y es que sufra por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me haga si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase este pecho arranque lo más de mí Y aunque yo quisiera no podría olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabes que me estás matando que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte como una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor Sabes que me estás matando que estás acabando con mi amor